¡Sorpresa igual verga! Soy su amigo de Cienespermanchoco y chavos nos encontramos en la recta final de la Feria Tabasco 2019. Por fin vamos a dejar de hacer estos videos. No es cierto amigos, amamos la feria, nos encula y nos encula tanto que en este momento les voy a presentar yo mismo el pronóstico de la Feria Tabasco 2019. ¡Acompáñame! Para empezar demonios vamos a hablar del clima en el estado de Tabasco. Mejor, vamos a ser más específicos. El clima en la capital del estado. Villahermosa, Villahermosa va a tener un clima de su puta madre, un calor. Diablo te metes a la regadera y se siente como papelaz puerco demonio. Vamos a tener unas temperaturas de entre 38 y 45 grados con una sensación térmica de 50. Vente, imagínense como van a tener ese cortachorro, ese llama moca. Todo hecho un aguasón y las bolas todas amasadas, manito. Ahí sí no les puedo hacer nada. Yo no les puedo echar la mano con eso, manito. Así que lo único que les puedo recomendar es, usen paraguas, usen sombrero, su bloqueador solar para evitar el cáncer. Y eso sí, su agüita para hidratarse, su vasito de pozol, su potado de pozol y unas chevecitas por si se necesita. ¿Vale? Acompáñenme hacia la entrada de la Feria Tabasco. Aquí todo indica que viernes, sábado y domingo va a estar hasta su puta madre de congestionado. ¿Por qué? Porque viernes de la madre, sábado y domingo, finales de feria y la gente se aloca, se deja venir de los municipios. ¡Ja, la madre! Y eso que Comalcalco tiene la mejor feria. Pero no, manito, se dejan venir para el desmadre, beber trago, sobre todo para celebrar a las mamacitas, en vez de celebrar en su casa, ¿verdad? Bueno, se ve que está despejadito aquí y obviamente igual ahí en el estacionamiento se ve que están haciendo una buena chama para que la circulación sea fluida, sea fluida, manito. Y también dicen que hay seguridad, pero no se la mamen, no dejen cosas en el carro. Está bien que haya seguridad, ¿verdad? Pero todo va a depender si usted le cae bien al ladrón o no. Nos encontramos en el acceso a la feria, aquí se ve medio nublado, chavos, medio nublado por tanta madriza que se arma luego ahí en la entrada. Eso sí, se ve que esta madriza no, no amerita detención, la verdad. Y miren, este pendejo se cae solito. Miren, nadie lo tocó y se cayó solito. Manito, si ven a estos pedos lleven un palo, para dos cosas. Una, para picarles el culo a estos hijueputas y se quiten. O dos, por si se ponen pendejos, suelten palazos como su puta madre a diestra y siniestra. Y el que se la atravese, pum, le vuelan la cabeza. Y así pueden entrar tranquilamente. Dirijámonos al área de juegos. Aquí el área de juegos se ve interesante. Uno que otro jueguito medio peligrosón, pero se resuelven los pedos fácilmente. Eso sí, le recomendamos que por las temperaturas y el solazo, por favor, no lleven a sus chamacos. A sentarlos a los juegos a las dos de la tarde. Todo se le va a pegar las nalgas de tanto calor. Van a aparecer visteces ahí en un sartén, todos pegaditos y quemados. No se la mamen. La casa del terror se dice que hay mucho espanto, eso sí. Pero por acá también tenemos el martillo y el tagada. En el tagada se ve un desmadre bien chingón. La gente bailando y bebiendo. Gente vomitando también y cayéndose y partiéndose su madre. Este área de juegos se ve muy, muy intensa. Se la recomendamos, amigos. Y aquí nos encontramos en el área favorita de todos los tabasqueños. El área de bebé mierda en alta. Bebé chévere, amigos. Solamente les quiero recordar que la última cerveza se vende hasta las dos de la mañana. Así que les recuerdo llegar temprano a bebé trago. Eso sí, eh. Todos tranquilos, calmados, sin buscar pleitos. No sean de estos borrachos como este cabrón que está aquí, que es la tinta. Miren, de un vergazo me lo tiraron al suelo. Por favor, no armen pleito, coño. No acaben como ese ridículo. Todo vergueado, coño. Y aquí nos encontramos en el Palenque de Gallo. Como lo pueden ver ustedes, es el área por excelencia para los espectáculos para la gente. La gente que le gusta la música de banda, la música regional. No, hombre, se ve buenísimo. Paquita la del barrio y entre otros grandes artistas, coño. Pero eso sí, manito, les recomiendo ir sin playera, manito. Y con su abanico, porque a pesar de que hay clima, se ve que hay un calor de su puta madre, coño. Así que les recomiendo, amigos, que también se preparen porque se ve que les va a sudar el culito de amada. Esta área se ve aquí un poco más fresca. Como la pueden ver aquí a su lado, es porque es la nave 3 del Parque Tabasco, chau. Aquí los climas están a todo lo que dan para que la gente entre y se refresque. Pase un buen rato bien fresquecito. Y sobre todo, visiten el trono de hierro que nos trae HBO. Para todos esos quesos que son fans de Game of Thrones. Y pueden refrescarse en su culito junto a los caminantes blancos. Eso sí, manito, esa madre es en chinga. Así que no tarden tomándose fotos. Así que muevan el culito, manito, porque hay un chingo de gente que no hace tomar fotos. Y no queremos más retrasos, ¿verdad? Esto fue el recorrido por la Feria Tabasco 2019. Espero que lo hayan disfrutado. Es más, los invito a vivir la experiencia, chavos. Mis recomendaciones, como siempre, si van a ir a la feria a beber, háganlo tranquilos, chavos. No busquen pleitos, no hagan el ridículo, no terminen vergueados. Para aquellos que van al área de juego, por favor, no lo hagan a las 2 de la tarde. Van a quedar con el culo pelado, coño. Y para todos esos padres, por favor, dejen el pinche teléfono y agarren bien a su chiquito. No se les vaya a perder, coño. Porque si van a perder el chiquito, que sea pisando. Soy su amigo vecino de Forma Choco. Allá nos vemos en la Feria Tabasco 2019. Adiós.